en 2007 se disputaría la tercera nacional de red bull en venezuela para definir un nuevo representante o quizás la revalidación del actual campeón pero antes de hablar de eso pongámonos en contexto en 2005 en un torneo más corto y más underground debido a que era la primera edición el campeón terminó siendo ardilla tras ganarle la final a franco luego en la edición de 2006 veríamos nuevos rostros siendo dos en sí los que destacarían por encima del resto bien cuchi y enciclopedia que disputaron la final de ese torneo siendo el integrante de candelaria family el ganador y nuestro primer representante en una internacional de red bull pues el año anterior ardilla no pudo viajar a puerto rico en lo que fue la primera internacional de la famosa marca no obstante bianco no pudo trascender en dicha competencia siendo eliminado en primera ronda por el puertorriqueño tec one que terminaría siendo subcampeón aquella noche en tierras colombianas así pues en la edición de 2007 bien cuchi trataría de conseguir el bicampeonato y buscar una segunda oportunidad en el plano internacional pero ojo en este caso había una motivación extra ese año la internacional se disputaría en casa es decir quien saliera campeón aquella noche en nuevo circo podría jugar luego de local en la competencia más importante del freestyle hispano que había escogido a venezuela como sede de su tercera final internacional sabiendo esto los 16 en cis que habían logrado clasificar a la nacional darían todo por salir victoriosos en esta noche de batallas en este roster pudimos ver a nuevos competidores como truco pan de sousa cancerbero y kim que era la segunda mujer en disputar una nacional en venezuela asimismo también contaríamos con la presencia de los dos mejores del año anterior enciclopedia y bien cuchi luego de 14 batallas llegaríamos a la final la verdadera protagonista de este vídeo a pesar de que enciclopedia fue sorpresivamente eliminado en primera ronda bien cuchi por su parte volvió a deslumbrar con su talento y logró meterse por segundo año consecutivo en la final mientras que por el otro lado de la llave la finalista fue kim que había sorprendido a todos logrando hacer historia al convertirse en la primera mujer en llegar a una final de red bull bien cuchi partía como el amplio favorito pues batalla tras batalla había dejado los mejores minutos de la competencia y si piensan que estoy exagerando pueden ir a ver sus batallas contra 77 pepeto y coco flow y notarán el nivel tan superior que tuvo bien cuchi aquel año no obstante esto es freestyle improvisación y como tal no se podía dar nada por definido pues kim había partido como la menos favorita en sus batallas y en todas logró salir victoriosa para los que no hayan visto esta final les recomiendo ir a verla y que luego vuelvan para que puedan entender lo que voy a decir o por lo menos mi opinión sobre ello si kim ganó dio la sorpresa más grande que yo por lo menos recuerde del freestyle en venezuela algo que parecía difícil por lo que comenté anteriormente acerca del nivel tan alto que mostró bien cuchi esa noche en lo personal pienso que no fue el resultado correcto bien cuchi debió haber ganado sin réplica e incluso con ella pero bueno como dije antes esto es improvisación al momento y las decisiones también forman parte de ello por lo que no hay que tomarlo como un robo o una estafa sino simplemente una mala decisión bien cuchi hizo su parte siguió mostrando su buen nivel mientras que kim no hizo otra cosa que no le correspondiera hacer más que freestyle y usar todos los estímulos posibles para atacar a su rival lo que me gustaría profundizar un poco más es en lo que hubiese pasado si el resultado hubiese sido otro que hubiese ocurrido si los jueces le daban el triunfo a bien cuchi pues bien cuchi hubiese sido nuestro representante aquel año en la internacional que como dije se disputaría en venezuela hubiese jugado como local con el apoyo a favor porque aunque parezca un tema actual y que cada nueva edición parece que el público es el más localista de la historia en cuanto a las internacionales de red bull la localidad siempre ha existido el público siempre ha buscado favorecer a su representante tal vez en puerto rico en donde fue la primera edición se notó menos pero de resto colombia 2006 venezuela 2007 méxico 2008 y las que siguieron viniendo fueron así entonces ese año pudimos tener a bien cuchi en su prime porque aunque suene repetitivo tengo que decirlo el bien cuchi de 2007 fue lo mejor que se pudo ver en venezuela en aquella primera etapa del freestyle por lo menos en lo que a nivel se refiere y si a esto le sumamos el apoyo masivo del público las posibilidades de que venezuela consiguiese su primer título internacional de red bull hubiesen sido muy altas para poner un ejemplo sería como un asesino disputando la internacional de 2017 en méxico o sin necesidad de alejarse tanto de aquella época el caso del 2008 cuando adrián casi no les dejó posibilidades a sus rivales por la combinación de su nivel y la incomodidad del público al resto de competidores si las cosas se hubiesen dado de esa forma parece difícil pensar que bien cuchi no hubiese salido campeón internacional ese año logrando el primer título internacional de red bull para venezuela aunque bueno y lo mismo de antes es freestyle nada podía estar definido lo cierto es que esa pregunta de qué hubiese pasado sólo se queda en eso en pregunta porque la realidad fue lo que vino después que siendo justos no estuvo nada mal kim como ya dije antes fue la campeona nacional y nuestra representante ese año logrando llegar hasta semifinales lo que aún a día de hoy es un récord que no ha sido superado en red bull a nivel femenino aunque hay alguien que está al acecho y aunque suene simple realmente este resultado de kim fue histórico pues junto a las participaciones de enciclopedia en 2008 e inmigrante en 2015 es de las mejores representaciones de un freestyler venezolano en una internacional de red bull sólo superado por el propio enciclopedia en 2009 cuando logró llegar a la final el congreso de energías mas congreso de un micrófono congreso de un activismo estuvo muyым así ¡Gracias!